El final del paraíso confirma temporada número 4 El actor Gregorio Pernia que interpreta al Titi adelanta el regreso de Catalina y el Titi Díganle a Carmen Villalobos que se viene otra temporada Comentó el actor cuando ofrecía detalles sobre lo que sería el tramo final del spin-off de Sin Seno Si Hay Paraíso Telemundo sigue apostando por sus series más exitosas Tras el regreso de Pasión de Gavilanes y el estreno de La Reina del Sur Televidentes están a poco de ver un retorno más del final del paraíso Protagonizada por Carmen Villalobos y Gregorio Pernia La trama retornaría a la televisión para concluir la historia del Titi y Catalina En una transmisión en vivo en Instagram El actor le contó a sus seguidores que el spin-off de Sin Seno Si Hay Paraíso Volverá para una cuarta temporada con la intención de darle un cierre a la historia de la pareja Esto es algo que me han contado dos personas importantes Van a ser la última temporada Serán solo 40 capítulos de la historia final de Catalina y el Titi La misma que se podrá ver por Telemundo y posteriormente por Netflix Dijo a su audiencia Esto no se lo he contado a Carmen Villalobos O sea, a la intérprete de Catalina Santana del Final del Paraíso Porque me lo dijeron hace poquito Así que sí, le pueden decir que vamos a hacer otra temporada Enhorabuena agregó el actor que le da vida a Titi La última vez que el final del paraíso emitió sus capítulos fue en el año 2019 En aquel entonces Mariana y su madre Catalina se reencontraron en una dramática escena La joven le entregó a su hija a Cata para que ella la cuide Ya que mucha gente la quería ver muerta Al final Mariana fue asesinada en presencia de su madre ¿Y ustedes cómo toman esta noticia? ¿A ustedes les encantaría ver esta nueva temporada del final del paraíso? O la cuarta temporada del sin seno si hay paraíso Déjenmelo saber aquí en los comentarios Y también déjenme saber de qué país esperan esta nueva temporada Como les digo, a ustedes les gustaría ver una próxima temporada de esta serie De toda esta saga Pero en la cual realmente se basa simplemente en Catalina y el Titi O sea en su relación para profundizar ¿Qué pasa con estos dos? Para ver en qué termina su historia de amor Ya que como vimos en el final del paraíso El Titi cambió por Catalina Lo vimos desde un comienzo Él siempre estuvo enamorado de ella Y se lo hizo saber durante la cuarta temporada Traicionando a sus socios de narcotráfico Ya que recordemos que el Titi hizo eso simplemente para darle información Muy importante a Catalina Sobre la gente que Catalina quería atrapar Ya que Catalina es un agente de la DEA Una de las cosas más importantes que hizo el Titi A pesar de salvarle la vida muchísimas veces Fue revelarle la verdadera identidad de Valeria Montes Quien en realidad era la mismísima Diabla Todo por el amor que sentía por Catalina Le dijo que ella era el amor de su vida Todo eso fue demasiado romántico Y así lo vivió la audiencia Los fanáticos de El final del paraíso De Sin Senos y Paraíso y de Sin Senos no y Paraíso Vivió esos momentos con muchísimas emociones Sintieron y se sintieron conectados Con todas esas acciones que el Titi hacía por Catalina Por demostrarle su amor y decirle que si ella lo aceptaría Y que si anduviera con él Él dejaría todo por ella Podría ser simplemente un panadero Podría ser simplemente un electricista Podría ser muchísimas cosas O sea pero con un trabajo honrado Dejar el narcotráfico a un lado Y simplemente criar a la hija de Mariana Entonces tú que piensas de todo esto Realmente te gustaría ver una nueva temporada El final del paraíso O la cuarta temporada de Sin Senos Si hay paraíso Pero que realmente solo se base en Catalina y el Titi Porque bueno Aún faltaron muchísimas cosas por descubrir En la serie del final del paraíso Por ejemplo Santiago quedó como loco Quedó como desconectado Como que perdió la memoria Y una mujer se lo llevó Una mujer que le dijo que era su esposa Y Santiago se fue engañado ¿Por qué? Porque no recordaba su vida Por otro lado tenemos Albeiro Como que el amor de la vida de Catalina Y viceversa Albeiro estaba dispuesto a todo con Catalina Aunque bueno Albeiro también tenía sus problemas Y realmente estos se vieron muy separados Y muy distantes en el final del paraíso ¿Qué pasará con el amor de Albeiro y Catalina? Cuando se suponía que en esta serie En la última temporada del final del paraíso O sea veríamos lo que era la relación de ambos Ya que al final en la tercera temporada Sin senos si hay paraíso Vemos que al final de cuentas Albeiro eligió estar con Catalina Así dejando a Hilda Santana Pero en el final del paraíso No los vimos juntos Si no vimos la relación a fondo Del Titi y Catalina Y al final de cuentas Esto le gustó muchísimo a la audiencia Entonces les pregunto ¿Les gustaría ver una última temporada De esta serie, de esta saga Que concluya con el amor de Catalina Y el Titi? Así ignorando a todos los demás personajes Si es que llegan a aparecer Por algún razón o por algún motivo Esto déjamelo saber en los comentarios Aún no tenemos más detalles acerca de todo esto Si realmente tendríamos Albeiro Haciendo un tipo de triángulo amoroso Con el Titi Si volvería a aparecer Santiago Ya que recordemos que Santiago Lo único que quería era recuperar a su familia A su hija, a su hijo A Catalina, etc. Ya que este fue inculpado La verdad tristemente Y terminó en la cárcel Por una condena que él nunca hizo Sea como sea Más adelante les traeremos toda esta información Todas estas preguntas Todas estas dudas que ustedes tienen Más adelante se las vamos a traer Para simplemente hacerles saber Acerca de esta nueva temporada El final del paraíso 2 O si simplemente será la de Sin seno, si hay paraíso Porque aún como que no se ha confirmado Muy bien el título Está como muy dudoso Si va a ser la segunda temporada El final del paraíso O si va a ser la siguiente temporada De Sin seno, si hay paraíso Número 4 Sea como sea De todas maneras El Titi y Catalina Realmente tienen muchísima química Y en lo personal Realmente me gustaría volver A ver una historia Sobre estos dos personajes Que no solo se llevan bien Y no solo se ven bien en las pantallas Si no fuera de ellas Ya que en la vida real Carmen Villalobos Y Gregorio Se llevan súper bien Y son increíbles amigos Realmente llevan muchísimo tiempo De conocerse Desde la primera temporada De esta saga Que fue la de Sin senos No hay paraíso Estoy hablando de hace Muchísimos años Entonces ambos A lo largo de todo este tiempo Han desarrollado una amistad increíble De hecho ambos Sien trabajando juntos Recientemente estuvieron En una serie llamada Hasta que la plata No se pare Interpretando a una pareja Con muchísimos complejos Con muchísimas dificultades En su relación Pero al final de cuentas Ahí están estos dos actores Simplemente teniendo mucha química La verdad uno los ve Y se ríe con ellos La pasan bien Entonces Una nueva temporada De esta serie De sin senos Paraíso 4 O el final del paraíso 2 No les caería nada mal A estos dos actores Y al público Que los aclama Y los quiere Hasta la actualidad Hasta la actualidad Vemos a muchísima gente Al pendiente De estos dos actores De toda esta saga Que se pregunta Que cuando se va a estrenar La siguiente temporada A lo que te voy a decir Que esta temporada Se va a estrenar En el año 2024 De hecho hace Unos meses atrás Se volvió a hablar Sobre esta confirmación Y se anunció En un gran evento Se anunció Esta nueva temporada Que se va a estrenar En el año 2024 Como ya había dicho Anteriormente En un video Se está haciendo Y terminando Realmente Lo que es el guión Para ser una temporada Digna Una temporada digna Para que todos nosotros Los espectadores Podamos Realmente disfrutarlas Y ver el cierre De esta novela Tendría como Villana principal A la mismísima Diabla Así que ya veremos Que es lo que pasa Para las personas Que están diciendo Que el Titi murió Y que esto y que lo otro Eso realmente Ni en cuenta Esto es una novela En la cual El Titi es Realmente un protagonista Es un personaje principal Y la serie No volvería Si no volvería Este personaje Icónico Así como volvió La mismísima Carmen Villalobos Que en el final De la primera temporada De Sin Senos No Hay Paraíso Según le dieron Hasta cuatro balazos Me parece Y al final de cuentas Sobrevivió Se dio por muerta Realmente Hicieron la primera temporada De Sin Senos Si Hay Paraíso Contando que Catalina Había muerto Y al final de esta serie Volvió a aparecer Como un agente De la DEA Así que gente No crean que Revivir al Titi Va a ser una tontería Porque realmente No El Titi viene Para dar Una serie Increíble Respetable Y decente Para que todos ustedes Disfruten Desde sus casas Coméntame Desde que país Están esperando Esta nueva temporada Como siempre les digo Si eres nuevo en el canal Suscríbete Porque este canal Es oficial Y te traemos Información detallada Real y precisa Sobre tus series Favoritas Así que si no quieres Que te falte Información Suscríbete A este canal Sobre tus